Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor, a mujeres no me falta ni el dinero ni el amor y neteando en mi caballo por la sierra yo me voy, las estrellas y la luna ellas me dicen donde voy ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, mi amor! ¡Ay, mi morena de mi corazón! Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el sol, mariachi me acompaña cuando canto mi canción me gusta tomar mis copas, agua ardiente es lo mejor, también el tequila blanco con su sal le da sabor ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, mi amor! ¡Ay, mi morena de mi corazón! Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el sol, mariachi me acompaña cuando canto mi canción Me gusta tomar mis copas, agua ardiente es lo mejor, también el tequila blanco con su sal le da sabor ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, mi amor! ¡Ay, mi morena de mi corazón! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, mi amor! ¡Ay, mi morena de mi corazón! ¡Ay, ay, ay, ay!